Lornito Rinco, ¿por qué? Porque yo no hago la voz. ¡Perri no habla! ¡Perri no nos hace! Eso es todo lo que hace Perri, ¿ok? Entonces, ha habido veces en las que luego la pista del original, que es donde se saca la voz de Perri Lornito Rinco, viene dañada. Yo estaba... me ha tocado estar en varios estudios y como coincidencia, estuve en donde hacen Perri Lornito Rinco y me dijeron, oye, pues cúbretelo, porque hoy llegaron mal, hoy llegó a mala pista, y eso fue todo lo que hice, pero nadie lo hace. Perri es Perri, ¿ok? Perdón por la decepción, pero no es suyo, ¿eh?